La palabra el diputado Alejandro Topo Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Es para enfatizar que nuestro interbloque, en su mayoría, ha discutido, ha analizado, ha sopesado pormenorizadamente todos los aspectos que constituyen la base de este proyecto y en su mayoría hemos decidido acompañarlo. Y digo en su mayoría porque hay posiciones que con mucha razonabilidad y con respetables argumentos han decidido algo distinto. Y lo decidimos de esa manera a pesar de que aquí algunos se entretienen con el deporte de poner motes a los bloques, bloques aliados, cuando algunos de nosotros pensamos que es razonable acompañar una determinada propuesta. Y somos bloques no aliados cuando nos opusimos a la reforma judicial, frenamos el intento de expropiación de Vicentín, que le hubiese traído ahora al gobierno el compromiso nada más y nada menos que de salir a endeudarse en dólares, porque eso decía el preproyecto en su artículo 3. Somos bloques no aliados cuando muchos o algunos de los miembros de nuestro interbloque votaron que no al aumento de las retenciones cuando un sector de esta Cámara decidía no darle quórum a un gobierno con 9 días de ejercicio de su gestión gubernamental después de haber ganado con el 48%. Somos bloques no aliados cuando con mucho respeto pero con mucha firmeza dijimos claramente que no a la dolarización de la deuda en pesos. Yo les agradezco a los compañeros, a los señores que se ocupan de poner rótulos a nuestro interbloque, les pido que no pierdan tiempo en eso porque nosotros sabemos bien dónde estamos y por qué, puede o no ser compartido con el mismo respeto que nosotros no compartimos algunas posiciones de otros bloques. Dicho esto, hemos decidido mayoritariamente acompañar este proyecto porque en un mundo que atraviesa y seguirá atravesando la consecuencia de la pandemia que le pega muy especialmente a los más humildes y en la Argentina también a la clase media trabajadora, a aquellas mujeres y hombres que la pelean cada día por salir adelante, este es un instrumento que basado en una filosofía solidaria viene a traer un acompañamiento parcial para ir saliendo del pozo en el que estamos, social, económico y productivo. Pero así como hemos decidido acompañar mayoritariamente este proyecto, también tenemos propuestas y advertencias que compartir. La primera, respecto de la administración de los fondos. Es muy importante que la discusión y el compromiso de este Congreso no termine sólo con la eventual aprobación de la norma, porque las políticas públicas son lo que se termina implementando, no sólo lo que se aprueba en términos legales. Y yo aquí comparto una pregunta que debería ser el disparador de un compromiso a futuro, y es, estos fondos que eventualmente resulten de la recaudación de este nuevo tributo, ¿van a ir de inmediato a formar parte de los recursos que ya están previstos en el presupuesto? Porque si vamos a canjear estos recursos recaudados por lo que ya hemos aprobado en el presupuesto, vamos a estar haciendo ahorro o ajuste. De ningún modo, ojo al piojo, estos recursos deben permanecer blindados, indisponibles, embargados y sólo ejecutarse de manera automática cuando se termine de gastar o ejecutar el último peso para cada una de las finalidades previstas en este proyecto. Por ejemplo, si el presupuesto nacional tuviese mil millones de pesos para pymes, sólo cuando se gaste el último peso de los mil millones, es aceptable que se ponga a disposición del Poder Ejecutivo la ejecución de lo devengado por el 20% que recaude este tributo, porque hay 20% que van a las pymes. Este es un tema central, que no es de discusión legislativa estrictamente, es de administración de gobierno y es esencial para no confundir recursos adicionales con recursos que terminan sustituyendo lo que el presupuesto tiene previsto. Si así no se hiciese, se desnaturalizaría en la práctica el espíritu de este proyecto. En segundo lugar, el esfuerzo redistributivo que supone este proyecto, tiene que ir acompañado de otros esfuerzos y de políticas bien claras en los que claramente hay una distribución inversa. ¿Qué si no regresivo el proyecto que se aprobó y se está ejecutando de dolarizar deuda en pesos a los fondos especulativos que vinieron a ser, cito a algunos colegas, carry trade durante el gobierno de Macri? ¿Qué sentido tiene seguir dándole dólares a los fondos especulativos extranjeros que hoy están en la Argentina? Ya se le dieron 750 millones de dólares, ni un dólar más. No hay ninguna obligación de volver a darle 750 millones de dólares en diciembre, como se dice por ahí. La ampliación presupuestaria que se aprobó en su artículo 7, prevé la posibilidad de que el gobierno pueda darle, está habilitado para hacerlo, no está obligado. Y no sólo que no está obligado, sería una señal totalmente contraria a las políticas que hoy se necesitan, seguir dándole dólares a los fondos especulativos, seguir dándole la posibilidad de canjear pesos por dólares. Finalmente, este proyecto no sería completo y sus impactos no serían íntegros si a la par no discutiésemos de inmediato, si es posible, durante el fin de año, un impulso para las verdaderas y los verdaderos generadores de empleo y de crecimiento en la Argentina, que son las pymes. Cero impuesto a las ganancias, a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en equipamiento o bienes de capital y creen trabajo. Ese ha sido y es, sigue siendo nuestra propuesta. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.